Este fin de semana se celebra el Irico Soñuac, este evento en el que es un concurso de bandas locales y por lo tanto, y a petición del sector de la hostelería, se va a hacer una ampliación de horario de dos horas y podrán cerrar dos horas más tarde. Este, como decía, es a petición de la hostelería, al igual que el siguiente, que va a ser el día 28, con motivo de Halloween. Sí que es cierto que el día 31 es un día fijo de ampliación, ya desde 2014, pero en este caso, además, han pedido el sábado, que es el día 28. Posteriormente, es en el periodo navideño, y esta ampliación también es de las que son fijas desde 2014. Este es un periodo de varios días, desde el 15 de diciembre hasta el 6 de enero, con motivo de las vacaciones y las fiestas. Es una ampliación fija de dos horas para todos los locales. La ampliación de horarios de hostelería las concede el ayuntamiento y tiene la capacidad de modificar las horas del cierre de los locales hasta en dos horas, como decía, cuando son eventos de interés. Aparte de estos días fijos en los que se extiende el horario, el ayuntamiento dispone de unos cuantos días en los que puede realizar también una modificación, siempre posterior a una petición del sector de la hostelería. Y en este caso, el ayuntamiento procederá a estudiar las peticiones y ampliar los horarios mediante decreto en función del interés público que tenga el evento. Hay que decir, David, que es para todos los establecimientos de hostelería, luego cada uno según la categoría que tenga, ¿no? Independientemente de quién realice la petición, que puede ser un hostelero, el decreto, siempre se amplía a todos los locales de hostelería, sí. Y lo que te comentaba, ¿no? Depende igual también, no es lo mismo un bar X que uno que tenga, es decir, según los horarios... Pero dependiendo del grupo al que pertenezca el local, puede cerrar a una hora u otra. Y ampliando el horario de fin de semana, si estamos en verano, que es una hora más, eso cada uno debería saber a qué hora puede cerrar. Hablamos solamente de ampliación de horario, no, por ejemplo, de colocación de barras o lo que sea fuera de los establecimientos, ¿no? No, no, eso es una petición especial que se realiza sobre todo en las fiestas de Baracaldo, en la estación de barras, tampoco a las terrazas, se amplía el horario de terrazas, solo el cierre de los locales.